Porque la comunidad que vive la diversidad sexual también paga impuestos y tiene las mismas obligaciones que cualquier ciudadano, el gobierno debe garantizar que se les otorguen los mismos derechos. Esto dijo Fernando Garza, candidato al gobierno del Estado por el Partido de la Revolución Democrática. Soy un convencido de que tenemos que luchar por la igualdad de todos. En mi gobierno, no tengo duda, vamos a trabajar de la mano con esta comunidad importante en Jalisco, que pague impuestos, que produce, que se preocupa porque nuestro Estado esté cada vez mejor. El PRD impulsará a Laundra Hernández, transexual que vive en Tlaquepaque, como candidata regidora por ese municipio. ¡Gracias!